Hola, mi nombre es Carla Martel, estamos aquí en la Cruz Roja de Polanco por el Día Mundial de la Cruz Roja, y esto es para Yo Influyo. La Cruz Roja a nivel mundial nace en 1863, con la creación del Comité Internacional de la Cruz Roja, gracias a Jean Henry Dunant, empresario preocupado por la gran cantidad de heridos en batalla que quedaban desatendidos y morían por falta de atención médica. Dunant consiguió que 16 países formaran la Convención de Ginebra de 1864, esta consistía en cuidar la salud de enfermos y heridos en campos de batalla. Entre estos 16 países se encontraba México, quien entró a la convención por órdenes del presidente Porfirio Díaz. La primera mesa directiva de la Cruz Roja mexicana se conformó en 1909. Hoy en día, la Cruz Roja está formada por miles de personas que ayudan a que este gran movimiento funcione, como los miles de voluntarios que, sin importar la profesión, ofrecen su tiempo a aprender y compartir los conocimientos que adquieren para procurar la salud de las personas. Como es el caso de Carlos Pérez Llera y Lilia Reyes, voluntarios que dedican uno o más días a la semana, si es posible, como paramédicos, respondiendo a bordo de una ambulancia al llamado de los mexicanos que necesiten de la Cruz Roja durante alguna emergencia. Hola, mucho gusto. ¿Nos podrías decir, por favor, tu nombre y cuántos años tienes? Claro que sí. Hola, buenas tardes. Carlos Pérez Llera. Tengo 40 años. ¿Nos podrías decir cuánto tiempo llevas dedicándote como voluntario a la Cruz Roja? 25 años de mi vida he dedicado a ser voluntario de la Cruz Roja mexicana. ¿Nos podrías comentar cómo es tu semana y tu rutina, por favor? Bueno, yo trabajo, aparte de esto, yo laboro y vengo los sábados como voluntario a hacer el turno de la tarde. Ok, y para ti, durante todos estos años que llevas siendo voluntario, ¿qué es lo más satisfactorio o lo que te llevas bueno de la Cruz Roja? Yo te podría decir que lo que me llevo bueno de la Cruz Roja son todas las experiencias y las enseñanzas que nos llevamos cada vez que nos subimos a una ambulancia, el poder salvar la vida de una persona, el poder ayudarlo y el poder tenderle la mano a alguien que lo necesita cuando creen que está todo perdido. Es la mejor satisfacción que te puedes llevar como ser humano y como voluntario. Y, bueno, ¿qué importancia tiene que las personas donen y ayuden a la Cruz Roja? Y, bueno, ¿tú que estás aquí, qué importancia puedes comentar a las personas? Es importantísimo que nos ayuden con sus donaciones, ya que, como verán, todo esto es parte de las ambulancias, el material, el hospital. La realidad es que cada donación, cada peso, por más pequeño que pueda ser, es una gran ayuda para nosotros, ya que con esto nos ayudan a seguir apoyando a la gente que más lo necesita y que en momentos de tragedia requieren una ambulancia o requieren manos, requieren gente que pueda entrar a rescatar a las personas y también ayudar a comunidades. Para todo eso ayudan sus donativos. Ok. Y, bueno, ¿nos podrías, por favor, decir que si las personas quieren ser voluntarias o demás, ¿cuál es el proceso? ¿qué deben hacer? ¿o una persona a dónde debe acudir? Existe la página de internet de Cruz Roja donde pueden buscar dos temas diferentes. Si quieres subir a una ambulancia, nos acercamos a la Escuela Nacional de Técnicos en Urgencias Médicas o no quieres tener que ver con una ambulancia, pero quieres hacer alguna labor social, está la coordinación estatal de voluntariado en cada estado, donde personas se juntan de diferentes pensamientos para poder ayudar siempre a la gente, sin tener que estar de cerca con la parte de las emergencias. Mi nombre es Lilia Reyes Chávez y tengo 52 años. ¿Cuánto tiempo llevas dedicándote como voluntaria a la Cruz Roja? Ay, aproximadamente como un poco más de 25. ¿Y qué fue lo que te motivó a entrar como voluntaria a la Cruz Roja? Bueno, para ser honesta, fue por enfermedad que yo tuve. Desde los 15 años fui paciente, o soy paciente oncológico. Entonces, sé que es estar acostada en una cama, en un hospital, o tener la necesidad de una asistencia médica. Y cuando me dieron de alta, decidí yo apoyar o transmitir la necesidad que yo tenía, pero con acciones, apoyando a la gente que también lo necesitara. Y entonces empecé a ver por dónde y me vinculé con la Cruz Roja. Y bueno, entonces en todos estos años que tú llevas de voluntaria, ¿cuál ha sido la mayor satisfacción para ti como persona el estar acudiendo aquí todos los fines de semana? Seguir aquí, encontrarme con compañeros que están en el mismo sintonía y que la institución me permita también apoyar. ¿Y qué importancia tiene que las personas puedan ser donadores y puedan colaborar y puedan dar donativos para la Cruz Roja? Pues gracias a esos donativos es como podemos atender a cualquier persona, sin importar su posición, trabajo, sexo, género o preferencia. Gracias a esos donativos podemos estar aquí apoyando a todos. Nos podrías comentar cuál es tu rutina de la semana y tú a qué te dedicas en la semana y en los fines de semana, obviamente, estás aquí. Ok, bueno, yo me dedico entre semanas, soy ingeniero civil, tengo un doctorado en ingeniería y trabajo orgullosamente en la UNAM. La UNAM me ha permitido tener una formación de vida personal, ahí trabajo como académico y como investigadora en la Facultad de Ingeniería. Y gracias a la UNAM también puedo estar aquí porque me ha permitido que de forma económica pueda tener el tiempo y los recursos para colaborar con la institución. Los voluntarios y paramédicos que forman parte de la Cruz Roja trabajan en equipo, ya que tanto los grupos responsables de ambulancias como los encargados de la central de radio responden rápida y verazmente a los llamados que hacen los ciudadanos con emergencias de salud. Verlos trabajar es una combinación entre experiencia, compañerismo, pasión, inteligencia y eficacia que dan como resultado la salvación de miles de vidas. El trabajo que realizan día con día los voluntarios y paramédicos demuestra que están comprometidos no solamente con el movimiento, también con la vida y seguridad de los ciudadanos, además de mejorar y fortalecer diariamente su calidad humanista. El Día Mundial de la Cruz Roja se estableció el 8 de mayo, fecha en la que nació Jean Henry Dunant, fundador de este movimiento humanitario. En este día se reconoce a miles de personas que forman parte de este gran equipo y se agradece la ayuda y dedicación que entregan incondicionalmente en los peores momentos. Un hombre solo tiene derecho a mirar a otro hacia abajo cuando al ayudarle a levantarse. Gabriel García Márquez